muy buenas a todos muchachos que tal estáis espero que estéis bien y bueno en este siguiente vídeo vamos a analizar las claymores para la guía de armas sólo se pueden conseguir en transit en nuketown y en the rise de momento cuestan mil puntos comprarlas en la pared y bueno cada vez que las compremos por primera vez nos van a dar dos no las podemos comprar más en la pared solamente pues tendremos dos y bueno serían reponiendo cada vez que pasemos de ronda o cogemos munición máxima sólo podremos llevar como máximo pues dos encima no podemos llevar más por lo cual pues mucha gente lo pregunta por qué las acumulas en la pared o las pones mirando para la pared sencillamente en rondas así pues bajas o medias no nos suele escasear mucho la munición no nos va a costar pues tampoco mucho matar los zombies por lo cual pues se suelen acumular para eso para en rondas altas pues sacarle munición a los zombies de el arma de rayos del arma principal que llevemos sobre todo o incluso debilitarlos no es que los vayamos a matar directamente pero bueno los podemos debilitar bastante otra cosa que han incluido en este nuevo call of duty con las claymores en el call of duty en el black box 1 se podrían acumular tantas claymores como quisiéramos en la pared en este solo se pueden acumular 12 como máximo y a la tercera pues que vayamos a colocar directamente explota no le da tiempo pues a nada pero bueno si la colocamos delante de un grupo de zombies les hará daño o los ablandará la verdad que va muy muy va muy bien incluso pues a la hora de juntar los zombies con ella en la mano aquí me veis me habéis visto se juntan nos da una gran movilidad y bueno chavales el vídeo se está terminando espero que os haya gustado un like favorito que sabéis que me ayudan mucho suscribiros para más vídeos si no estáis suscritos besitos en el ojal para todos adiós